Llegó el otoño, llegó el otoño de los extramonios, buscando bongis, ando en la bajera del chongui, míralo, me vienen del latín, pero que yo soy el del patín, con el capo, yo no lo atrapo, ese hijo puta te mete buenos marcos, haciendo fond de quilates, haciendo que vengan y te maten, desfase la clase, pasa adelante, G-Fon que estandarte, con bordillo le fun, haciendo que la sacana gana, pachamama, que lo que busco haya, si Robles también, la gaña plantada en la montaña, el fucking helicóptero de España, eh, druida de esta movida, cual panoramix, buscando asterix, el obelis anda en la huerta, chin revolución, abierta, guerra, guerra de estilo, no es G-Fon que esto es un sonido, underground, de la cosecha del Samsung, cuando voy en mi coche voy en el sueco, porque tiene ecos y huecos, que te meto esquivando patrol, esquivando furgo, capo, así ando yo, con el estilo, hablando con los de siempre, decente, de cara, mírame a los ojos, que me enojo, no los llevo rojos, rojos como la sangre de Navarra y las cadenas, las llevo por fuera, las llevo por dentro, en el yugo de la esclavitud, por la represión del español, yo no soy un vasco ni un latino, yo soy un adivino chino, que vino y se puso fino, añejo y bueno como el vino, respeto y sabiduría, las calles aquí son frías, pero mira, vomita tus críticas, no ves que demuestras que te pica, Alonso Morning, bacano, hermano del Fon, con mis chicanos, con los dominicanos, hermanos, bebiendo extra viejo, haciendo el Fon, que no me pare nadie, la guerra ha empezado, estamos en Hazard, esto es un bazar en grupo hermano, hermano, en grupo urdano, con la hoz y el martillo, no, esto busca ser una nueva revolución in the world.